Por sus campiñas y por sobre todas las cosas, por su cultura de trabajo, por sobre todas las cosas de su idealidad que le caracteriza a la gente de Carazapé, yo un aplauso para la gente de Carazapá, porque sabemos que donde el imperio es unirnos a esta tierra bendita del Paraguay. Por eso esta música que hoy nos acompaña en esta noche especial. Los nuevos estribes de Tadahí, con la 32 perna musical, con el alto paraguaya, ese instrumento que identifica el Paraguay en su cultura musical. Me refiero a nuestro amigo Juan Carlos Morena que le pido un aplauso. La primera guitarra a Simeón Cábalos que también le pido un aplauso. Acompañado en la segunda guitarra, el amigo Felipe Sánchez. Y el acordeón, ese instrumento que mueve montañas como se dice, que son sólo sabemos en la frantera, que tenemos una idiosincrasia muy grande por la hermana República Argentina. Me refiero a nuestro organista, a nuestro amigo Leonardo Davos, frente a la frantera también. Y esa música que le da el tono especial también, diríamos, el ramillete, con el bajo, el amigo Marcial Davos. Por eso, señoras y señores, para seguir disfrutando esta noche maravillosa, le pido a este músico, a estos compañeros del arte paraguaya. Esa música paraguaya que nos lleva a la embajada artística por el alarde y lo ancho del mundo, donde la música paraguaya se destaca el sombrero a donde se va. Con la polca, felicidades para comenzar esta fiesta y acompañar este pequeño refrigerio, pero de corazón grande a la familia Ramos, en esta noche maravillosa para decir una de más. ¡Felicidades, el Euterio Ramos, hoy y siempre! ¡Felicidades! ¡Felicidades, el Euterio Ramos, hoy y siempre! ¡Felicidades, el Euterio Ramos, hoy y siempre!